Welch, cosa que tú tomas, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez, hoy en la serie de Terraria continuaremos chetándonos con las nuevas cosas del Hard Mood. Gengar, está haciendo... Gengar, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué, la espada de titanio? Ah, se parecía mucho a la Zenith y yo, what the fuck? No, yo se la di, yo se la di, pero no. Ok. ¿Estás melee o estás lo que se da? A melee, a melee va. Uy, me muero. Me morí. ¡Todo tuyo! ¡Bien! ¡No, no, que no se muere, que no se muere! ¡Lo maté, bien! Le robó la kill. Entramos al Hard Mood sin tener una pizca de idea acerca de dónde podría estar un niño. ¿Por qué escribir un niño? What the fuck? Un nido de arañas. Y como sabréis, el nido de arañas es lo primero que debo ir a buscar como invocador al entrar en el Hard Mood. De forma que no podía ignorarlo. Me tomé unas pociones de minería y el pico del mineral naranjita y dele pico y pala como minero tanqueando torre mientras trata de tumbarla. Después de mucho, pero mucho picar, me estaba acercando. Oh, eso parecía. ¿Eso no es araña? No. Me preocupaba que fuera en la zona de corrupción porque ya empiezan a darnos durito los enemigos. Al final lo encontré. Las mismas arañas sí que pegaban duro. Oh, lo encontré. Oh, la encontré. La galleta. A la verga. Opté por hacer una entrada directa y picar hacia abajo. Terminé. Eh, ¿encontraste el nido? Sí. Yo voy a ayudarte. Y a ratos me acompañaba Gengar. Hago énfasis en acompañar. Voy a morir. Voy a morir. Vaya. Después de farmear y farmear, hasta tener los colmillos de araña necesarios, subí y me hice la armadura de araña, el invocador y el sentinela. Ya podría ser el mismísimo 101 dálmatas, pero con arañas. Después de esto, tomaría un descanso ya que en el próximo día iríamos por los mecánicos. Para mí me parece el ojo mecánico el más. Yo tengo unas ojas de noches por si llegan a piernas. Solo que hay que traer a la enfermera por acá. Yo le voy a hacer una casita aquí. Vale. El primer mecánico se vino solito. Ya, ni modo. Solo teníamos que esperarlo. Ah, sí. Ay, no, perro. Uy, qué bendición. Pero qué será, cuál será. Qué bendición. Lo sé. Vamos a la base. Centro, centro. Ahí está de la base. Vamos a la base. Matamos unas pociones. Ya sale de la base aquí. Ya sale de la base aquí. En lo que llega, trato de iluminar tantico esta vuelta porque es que yo no entiendo cómo el Christopher escatima tanto con la iluminación. Hasta que llegó el bicho. Ay, los ojos, los ojos. Ya vienen, ya vienen, ya vienen. Y el Gengar agarró un ojo para él solito, mientras yo y Christopher le dábamos al otro. Se fue para donde Gengar tiene a los dos. Tienen los dos encima. No, le dieron pap. Le hicieron papilla. Oye, aguantó, me voy a curar, me voy a curar. Ven, 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 ven. Ah, por cierto, me di cuenta que las invocaciones de las arañas son malísimas contra los enemigos. La mayor parte del tiempo están tratando de saltar a alcanzarlo, pero casi nunca le hacen daño. Tengo los dos encima. Ya pasó la segunda fase. Ya murió uno, ya murió uno. Vamos, bien. Mío, 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 mío. Al final no fue tan difícil y pudimos obtener los gotes sagrados con los que me hice el siguiente látigo. Uno bueno, la verdad. Y aproveché para hacerme el invocador de los ojos, que no es muy bueno, pero está chido verse así. Tengo un ejército. ¡A la madre! ¡Panelo! Hicimos un par de casas para la llegada de la Steampunker. Uy, llegó la Steampunker. ¡Eh, llegó! Y en lo que se nos hizo de noche, invocamos la luna sangrienta para derrotar a los mini jefes de allí y obtener mi invocador sanguinario. Bueno, bienvenidos. ¿Qué pasó? Lo invocé, pero, o sea, ya le di al rojo, a esto. La lágrima. ¡A la madre! What the fuck, me la consumió, me robó. ¡A la madre! Empezó, me salió de una vez. ¡A la madre! ¡La primera! ¡Mirón! Es mi primera vez en un pvp real contra estos mini jefes, pero a pesar de ello no representaron gran problema. Nos pegamos uno que otro sustico porque sí se mueven bien salvajes, pero todo bien. Todos obtuvimos el invocador y alguna que otra cosa medio equis. Aprovechando el impulso y que debíamos esperar a que fuera de noche para ir a por otro mecánico. No, aquí en la plataforma. ¿Por qué no se las van las vanas? ¡Ah, desgracias! ¡Ey, pero mis minions no lo atacan, eh! ¿O sí? No lo veo. ¡Ajá, jajá! ¡No se me! ¡Legos aquí! ¡Pero quién me mató! ¡No! ¡Ey, casi muero, casi! ¡No, no te cobres! ¡Ey, pero mis minions como que no le hacen nada, creo! ¡No! ¡Por eso mi niño, eh, 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 tú tienes... ¡Me voy a... ¡Me voy a comer, eh! ¡A la madre! Le dimos chumbimba al nivel 2 de la invasión antigua. Al iniciarla, el PC de Christopher se le fue a la... Dijo, yo de aquí no soy, yo me voy. Y así nada más. Fue como quedé con dos portales, no mames. ¡Ay, qué peligroso! ¡No, no, 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 no! ¡Yo te estoy dejando solo! ¡Ah, y dónde está Christopher? ¡No me estoy de acuerdo! ¿Se puede ser desconectado, qué? ¡No, por allá! ¡No me estoy de acuerdo con unas cosas! ¡Ay, yo se lo suelte! ¡Ah, viene más, viene más! Lo bueno es que estaba Gengar, que igual casi lo hacen papilla, pero llené todo de sentinelas a más no poder. Y así ayudé a los dos portales al mismo tiempo. ¡Bien! Y bueno, pudimos así. Se me ocurrió la gran idea de utilizar los trajes que nos vende el calvo favorito de Terraria, ya que vi que daban una banda de armadura. Pero claro, todos sus bufos son para los sentinelas y no para los invocadores. Entonces, como que algo no cuadra. Terminé quedándome con la hueá de las arañas. Al rato, le vendí un arco que me encontré al Christopher. ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso? Pero, digamos que la negociación se complica un poquito. ¿Qué es? ¿Distancia? Sí, obvio, es un arco. Te lo vendo. Ya me lo diste, así que ya es mío. Y de la nada se les dio por jugar a peleitas y me tocó enseñarles a jugar. Bueno, he de decir que mis mascotas no atacan a los jugadores. O sea, estoy algo nerfiado. Al rato, le dimos al destructor de mundos. Y fue bastante sencillo. Solo me encargué del chiquito que le estaba fastidiando al Gengar. Y el resto, puro latigazo hasta que le quedaran rojas las nalgas al destructor. Bueno, si es que las tiene. En todo caso, pues la espalda, ¿no? Se nos hizo tan fácil que en la misma noche dijimos vamos a darle al esqueletrón. Y bueno, solo debíamos esquivar la cabeza cuando giraba. Que era lo más letal. Pero cómo le vamos a ganar y el enfermero no ha venido. Eh, verdad. Ah, no creo que la necesitemos. La puta madre que la parió. Ah, la puta madre. Bueno, ni tan letal. Porque me agarró y técnicamente no morí. Ya para cuando le quedó solo la cabeza. Así fue como jugar al furbo con una calavera como pelota. Oh no, boludo. Me agarró, me agarró, me agarró. No me suelta. Eh, te agarró. Eh, se murió. Y bueno, apareció el gran mensaje. La jungla se expande sin control. La bolsita de uno de estos güeyes me dio un traje de desarrollador. Eh, ¿qué más me quitó? Bueno, ahí se ve, ¿no? Ah, la madre. El diablo, loco. El diablo. Y se ve bonito, aunque no es mi favorito. Y bueno, dejamos por acá porque en el próximo... La selva va a temblar. Tan, tan, tan. Ay, Dios mío, ché. Valenza. Celica. Y bueno.